No obstante que Cherán se rige bajo su propio sistema de elección, el Instituto Electoral de Michoacán instalará casillas en ese municipio el día de la jornada de voto para elegir gobernador, alcalde y diputados. En esa localidad se ha acordado llevar a efecto la elección de sus autoridades el 3 de mayo, mediante usos y costumbres como está aprobado. En sesión ordinaria del YEM, los consejeros aprobaron por unanimidad también el calendario de actividades para el nombramiento del Consejo de Administración de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco, perteneciente a Cherán, misma que tendrá lugar el próximo 26 de abril. La propuesta fue aprobada previamente por la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas de este órgano colegiado para ser presentada este día. El asunto ocupó los primeros tres puntos de los 16 comprendidos en el orden del día. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.